Bienvenidos todos ustedes, mis hermanos y amigos, estos niños, adolescentes, todos ¡contento de que ustedes estén en el discipulado! ¡Qué alegría, qué gozo estar en esta bendición! Uno aprende mucho, yo sé que usted está aprendiendo y yo también estoy aprendiendo y recordar estas cosas es bellísimo. Así que bienvenido, saludamos a todos los que están a través de Luz 102.1 FM los que están a través de Luz TV 7 por YouTube, todas las televisoras que están conectadas que Dios le bendiga. Usted puede hacer su comentario en Luz TV 7 por YouTube, ahí lo puede hacer con tranquilidad y nos escribe en el nombre del Señor. ¡Que el Señor me les bendiga! Voy a pedirle a mi amada esposa para que le dé el saludo a todos ustedes. ¡Adelante, Malene! ¡Que Dios me los bendiga! Siga atesorando en el baúl, pero en los baúls están los tesoros, no en el baúl de los recuerdos, en el baúl de los tesoros. ¿Cuántas personas ahora mismo no estarán puliendo esas joyas que antes tenían guardadas? Yo sé que sí. ¿Cuántas personas hoy estarán dándole gracias al Señor por este programa de las joyas, verdad, que se está disipulando nuevamente a estas personas que quizás se les ha olvidado una de las preguntas, pero el Señor les ha hecho recordar, como dice en Primera de Pedro, ¿verdad que sí? Bueno, Dios me los bendiga y Dios les guarde. Muchísimas gracias, Malene, por ese saludo a todos los que están siendo disipulados por Dios a través de las Escrituras en el nombre del Señor Jesucristo. Ahora nos vamos a la Palabra de Dios. Siempre hay una reflexión de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es una de las cosas más importantes para nuestra vida, para nuestra alma, para la familia y para todos los que nos escuchan en el nombre del Señor. Y tenemos la lectura de hoy en número. Pero antes de tomar esa lectura de la Palabra, tenemos el invitado. El invitado de hoy tenemos a nuestro hermano José Mago. José Mago, ¿a dónde está José Mago? José Mago está en la ciudad de Barcelona, Estado Anzuategui, Venezuela. Y él nos va a saludar. Hermano Mago, saluda a todos estos que nos están oyendo y viendo. ¡Adelante, hermano Mago! Saludos, mi hermano Emilio. Saludos a todo el equipo técnico y de producción. Saludo a toda esa hermosísima audiencia que nos sigue a través de todos los medios, pero muy especialmente nuestro saludo a todos estos discípulos que han mostrado interés noche por noche y día por día para ser instruidos a través de la Palabra de Dios. Es una maravilla que a través de estos medios y también contar con este recurso de hombres y mujeres de Dios que participan activamente para llevar alguna luz, algún conocimiento. Esperamos entonces que pueda totalmente disfrutarlo y aprovecharlo para el crecimiento y desarrollo espiritual. Este discipulado nos hace recordar aquellos tiempos cuando nos iniciamos en el camino de Dios y haber tenido la bendición de contar con un maestro que nos enseñara. Que Dios te bendiga y sácale provecho a todas estas enseñanzas. Muchísimas gracias, hermano Mago, José, Mago, en el nombre del Señor. La Biblia dice que el que es de Dios, la Palabra de Dios oye. Ahora sí nos vamos a la lectura de la Palabra en el Libro de Números, capítulo 12, verso 6. Adelante, Marlene, con la lectura de la Palabra. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Muchísimas gracias por tu palabra y que esa palabra corra y sea glorificada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Muy bien, tenemos al invitado de hoy que es nuestro hermano José Mago, desde la ciudad de Barcelona, Estado Anzuategui, Venezuela. Él está con nosotros hoy y va a dar una reflexión de esta palabra. Adelante, Pastor Mago. Saludos, bendiciones, esperamos verdad, bendición a través de esta disertación. En el capítulo de 12 de Números, el verso 6 dice, Quiero decirle que este es un pasaje muy revelador de las Sagradas Escrituras. En primer lugar nos habla de que hay hombres y mujeres que reciben el mensaje de parte de Dios y son llamados profetas. Entonces esta palabra establece que hay dos medios por medio de los cuales Dios habla al profeta para transmitirle el mensaje que ha de llevar, bien sea a la iglesia, a un pueblo, a una nación. Amigos míos, dice la Escritura que Dios habla al profeta a través de sueños, a través de visiones. Es interesante saber que es la manifestación maravillosa. Dios usa estos dos medios. ¿Sabe por qué? Porque si Dios se apareciera y le revelara al profeta en voz audible, no tendríamos profetas porque las veces que Dios habló de esta manera, algunos cayeron como muertos. Dígame el profeta Isaías que dijo, ay, de mí que me muero porque han visto mis ojos al rey. Sin embargo, pues Dios se vale de los sueños y de las visiones y lo estableció desde el principio cuáles eran los medios para él hablarle al profeta. Pero es una cosa muy interesante. Transcurrido los tiempos, cuando comenzó a cumplirse la palabra profética de Joel en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 17, allí el apóstol Pedro habló refiriéndose a las palabras del profeta y dijo, así dijo Dios en los posteriores días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos, sobre los siervos, sobre las siervas, sobre los hijos, sobre las hijas. Pero ¿sabe qué? Destacó una cosa muy, pero muy interesante. ¿Sabe qué? En este tiempo de manifestación del Espíritu Santo, dice, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Es una gente que reciba el poder y el bautismo del Espíritu Santo, pueda profetizar. ¿Y sabe lo que dice el verso 17? Dice, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, precisamente los medios que Dios dijo que utilizaría para manifestarse a los profetas y están a tu disposición. Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, pastor. Que Dios te bendiga por esa explicación muy explícita para la gloria y honra del Señor. Seguimos aquí ahora en el nombre del Señor, pero nos hacen preguntas. Y el que pregunta no yerra. El que pregunta no yerra. Así que las preguntas son muy importantes. Y vamos a ver qué preguntas nos tienen hoy. Adelante. Dios te bendiga, pastor. Le tengo una pregunta. ¿Puede Dios revelarle a una persona algo que va a acontecer? Que Dios las guarde en el nombre del Señor. Nosotros le responderemos. Le vamos a responder en el nombre del Señor Jesucristo. Y esté pendiente. Esté pendiente porque vamos a responder conforme a las Escrituras para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Muy bien, pero se lo vamos a hacer después del corte. Adelante. Aprender cada día te permite crecer. No te pierdas. La Escuela Dominical por las Casas. Con el pastor Juan Flores. Cada domingo a las 11 de la mañana. Por Luz TV. Buenas historias. Más bendición. En los fines de semana. Las armonías producen emociones. Los videos, sensaciones. Bienvenidos a Más Que Video. Un programa que llega a todos ustedes gracias a Luz TV Internacional. Disfruta del programa con la actualidad de la música cristiana. Entrevistas y más de lo nuevo en Más Que Video. Con Génesis Reyes. Estreno cada viernes a las 7 de la noche. Por Luz TV. Buena música. Más bendición. 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 que el Señor me le bendiga Dios me le guarde que alegría que gozo seguir aquí en el discipulado en el discipulado ahora nos vamos con los artículos estamos en el capítulo 2 artículo 37 de las joyas luz del mundo preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer adelante Marlene con esta primera lectura del artículo 37 que son los sueños hay tres clases de sueños sueños de la mente sueños de Dios y sueños del diablo parte A sueños de la mente son aquellos que se presentan cuando una persona se acuesta con hambre o con el estómago demasiado lleno o por tener un brazo o una pierna mal acomodada sueña que lo están torturando sueña que está nadando en un río y es que le está cayendo que le está cayendo una gotera estos sueños se olvidan enseguida muchísimas gracias Marlene ahora vamos a permitir a nuestro hermano José Mago Pastor para que dé la explicación de esta de este artículo de artículo 37 esta primera parte adelante Pastor muy bien amado hermano hemos establecido ya en primer lugar que Dios habla a través de los sueños es el método que Dios utilizó para revelar cosas extraordinarias y ciertamente hay tres clases de sueño entre ellos está el sueño de la mente el libro del profeta Isaías capítulo 29 versículo 8 nos lo refiere de esta manera y le sucederá como el que tiene hambre y sueña y le parece que come luego dice el texto pero cuando despierta su estómago está vacío o como el que tiene sed y sueña y le parece que bebe pero cuando despierta se haya cansado y sediento así es la explicación del llamado sueño de la mente antiguamente nuestra doctrina lo llamábamos sueños de caraota dura así lo conocíamos nosotros cuando recibimos nuestras primeras enseñanzas de verdad pues el sueño es una de las formas que Dios estableció en el ser humano porque estando dormido puede ver como una especie de visión y entonces Dios se vale incluso de las emociones del ser humano como un canal y pero resulta así que existen estos sueños de la mente por eso hay que tener muchísimo cuidado que el tipo de sueño que estás teniendo y no considerar todo sueño que tienes como que es la voz de Dios como que es Dios hablándote como que es Dios manifestándose porque eso puede seguramente tener la explicación en alguna situación física en otras palabras puede ser un sueño producido por la mente o precisamente porque el organismo carece tiene alguna necesidad en el momento y la persona se acostó con hambre la persona se acostó incluso que tiene problemas de respiración y entonces sueña que está corriendo que lo vienen persiguiendo que ya no soporta más o bien que se tiró al agua y que se está ahogando y de repente cuando ya está a punto de ahogarse y no debes entender entonces si creer es que me voy a morir ahogado no señor son sueños producidos por la emoción del momento así que la advertencia de la palabra de Dios que hemos leído en el libro del profeta Isaías capítulo 29 versículo 8 es que hay sueños que obedecen a una condición física o mental por lo tanto aun cuando la escritura dice que Dios habla al hombre de una o dos maneras y habla el sueño es una de las maneras por medio de las cuales Dios puede hablar al hombre no necesariamente todo sueño es de Dios gracias pastor por esa muy buena explicación ahora nos vamos a la segunda lectura del artículo 37 adelante Valene sueños de Dios son verdaderos mensajes que nos envía el señor mientras dormimos Mateo 1 18 al 25 estos sueños pueden ser para prevenirnos de un peligro Mateo 2 12 al 19 estos sueños son de acuerdo con la palabra de Dios y no se olvidan con facilidad entonces ahora viene la explicación pastor mago de la segunda parte del artículo 37 adelante pastor gloria a Dios que bueno que Dios en su gracia infinita y en su misericordia nos habla a través de sueños si eso lo dice en el mismo libro de Job capítulo 33 verso 14 sin embargo en una o en dos maneras habla Dios al hombre y entre esa una manera está los sueños también más adelante vamos a hablar de las visiones pero en este momento vamos a hablar sueños que vienen de parte de Dios en la Biblia vamos a encontrar una gama de hombres y de mujeres que tuvieron tremendos sueños de parte de Dios Dios con su infinito poder y sabiduría se introduce en esa y la misma Biblia llama visión nocturna porque así habla Dios del sueño visión nocturna mientras el hombre duerme mientras el hombre está descansando mientras el hombre está prácticamente ausente de la realidad de la vida entonces Dios usa esa visión nocturna para hablarle dice las sagradas escrituras que para liberarlo de la muerte liberarlo de la espada hacerlo cambiar de actitud por eso por eso amigo querido cuando Dios te habla a través de un sueño no es para molestar tu descanso no es para molestar tu tranquilidad es porque Dios tiene un propósito maravilloso y es el que te aparte incluso dice la escritura de la soberbia y de las malas actitudes pero ciertamente hay sueños de parte de Dios porque es una de las maneras que Dios ha determinado no solamente para hablarle a los profetas sino también para hablarle a todo hombre así que para qué tienes un sueño de Dios será que Dios quiere molestarte la tranquilidad no mi amigo hay que tener mucho cuidado cuando Dios te habla a través de un sueño porque son cosas que van a ser determinantes tal vez en un futuro no tan lejano en tu vida por lo tanto hay que apreciar el sueño que viene de parte de Dios lógicamente cuando tú tienes duda acerca de que si un sueño que sobrevino vino de parte de Dios sabes puedes acudir a las sagradas escrituras si el sueño se ajusta a las sagradas escrituras en la plena confianza pero sabe que también hay personas a las que Dios utiliza para interpretar sueños sucedió en la antigüedad con José sucedió en la antigüedad con Daniel hombres en los cuales estaba el Espíritu Santo y tenían esa capacidad de discernir sueños y visiones nocturnas que Dios te bendiga gracias pastor que Dios te bendiga Marlene ahí dice una partecita en esta en esta parte de los sueños como dice la última parte ahí la parte C dice sueños del diablo son contrarios a la palabra de Dios y tratan de apartar al hombre del camino del Señor ejemplo cuando un hermano sueña que se va a ser rico con un cuadro de caballo o con el primer premio de la lotería esos son sueños del diablo que el Señor lo reprenda Amén así que siempre está la diferencia el sueño de la mente el sueño que aquel que se se costó lleno todas esas cosas el sueño de Dios y sueños del diablo aquel que está soñando que se va a volver millonario porque pegó el cuadro de caballo y pegó aquella lotería y se va a volver millonario no le ponga cuidado al diablo que el Señor lo reprenda porque nosotros tenemos que trabajar bien y tomar las cosas con mucho trabajo para ganar y obtener las cosas porque es lo mejor hay que diferenciar entre el sueño de la mente el sueño de Dios y el sueño del diablo que el Señor lo reprenda tenga cuidado con todo eso seguimos leyendo el artículo que nos corresponde ahora y nos corresponde el artículo número 38 adelante Marlene que es una visión es un mensaje de Dios que se ve claramente con los ojos del alma los ojos materiales pueden estar abiertos o cerrados ejemplo éxodo 3 1 al 6 y hechos 11 5 al 10 Dios puede llamar a un pecador por medio de una visión como lo hizo con Saulo de Tarso hechos 9 1 al 9 gracias aquí está la respuesta a la pregunta hay ese niñito que se inspiró para hacer la pregunta de que si había que si en este tiempo todavía se Dios revela las cosas bueno aquí está la respuesta de su pregunta para este niño y para todos los que están conectados en este discipulado hermano mago adelante una visión la visión es extraordinaria cuando estamos hablando de la visión sobrenatural porque hay visión que es humana cuando el hombre se proyecta en un sueño cuando el hombre se proyecta en una aspiración y hace un proyecto y entonces se le dice hombre de visión pero no no estamos refiriendo a ese tipo de visión estamos refiriéndonos a el segundo medio mencionado en la sagrada escritura por medio de los cuales Dios puede hablar no solamente a los profetas sino también puede hablarle a cualquier hombre incluso creyente o no creyente sin embargo está profetizado está hablado en el libro de los hechos capítulo 2 que los jóvenes verán visiones es muy interesante porque no los viejos dicen que los ancianos soñarán sueños pero los jóvenes verán visiones así que es muy importante juventud está oyendo este discipulado Dios está poniendo a tu disposición joven esta capacidad de tener visiones porque Dios habla a través de las visiones vuelvo a repetir puede Dios hablarle al profeta puede Dios hablarle a cualquier hombre sea creyente o no sea creyente y que es una visión vamos a decirlo de esta manera una visión es exactamente como un sueño de repente igual la escritura dice que el sueño es una visión solo que lo llama visión nocturna y lo llama visión nocturna porque por lo general es la noche el tiempo en que la gente duerme y aunque también durante el día la gente sueña sin embargo sigue siendo una visión ahora como es una visión distinguida de un sueño es aquella visión en que el hombre no o la persona no está durmiendo sino que Dios le abre los ojos espirituales y es como que estuviera soñando despierto esto puede ser a través de una visión donde Dios se revela y se muestre como sucedió en el caso de Saulo de Tarso cuando iba camino de Damasco y él vio una gran luz y en medio de esa gran luz escuchó una voz fuerte y tronante que hizo que él cambiara completamente de actitud e hizo aquella hermosa pregunta señor que quieres que yo haga puede ser igual a la visión que tuvo el apóstol Pedro cuando estaba allá en aquel lugar y dice y dice que fue por medio de un éxtasis es una condición espiritual por medio del cual Dios te saca un momento de este mundo natural para trasladarte al mundo sobrenatural para mostrarte algo importante muchísimas gracias pastor vago gloria a Dios Dios habla de mucha forma por sueños por visiones por revelaciones Dios te puede hablar y me puede hablar a ti te puede hablar al niño le puede hablar al joven a esa persona Dios habla de una a otra forma ahora nos vamos al artículo 39 por hoy en el nombre del señor con esta participación de nuestro pastor jose mago en el nombre del señor valene nos vamos con el artículo 39 adelante que es revelación es la manifestación o declaración de los secretos de Dios por la revelación conocemos las profecías de la venida de Cristo el racto de la iglesia y la gran tribulación apocalipsis 1 1 al 3 el espíritu santo nos muestra los planes secretos de Dios primera de corintios 2 del 9 al 12 gracias que es una revelación así como preguntó al niño que si Dios se revela en este tiempo o no se revela como es esto hermano mago explíquenos esta parte adelante pastor amén hablamos de sueños hablamos de visión sabe que tanto sueños como las visiones son los instrumentos que Dios utiliza para la revelación la mejor explicación está aquí en el libro de apocalipsis capítulo 1 cuando dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder esto es una revelación cuando se trata de algo donde Dios manifiesta algo que va a suceder pero también la revelación es algo maravilloso más allá de algo que va a suceder la revelación es una maravillosa iluminación por medio del Espíritu Santo que permite que una persona pueda tener claridad de un evento claridad de una situación por ejemplo cuando el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos apóstoles quien dice la gente que soy yo y algunos comenzaron a decir que eres un profeta que eres elías que etcétera lo bueno fue que lo compararon con buenas personas pero luego él hizo la pregunta y ustedes quienes dicen que dicen ustedes que soy yo inmediatamente Pedro lo dijo con aquella seguridad Señor tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente y sabe lo que le dijo el Señor Simón hijo de Jonás esto no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre está en los cielos de modo tal que una revelación es una manifestación poderosa bien sea a través de un sueño a través de una visión o bien a través de la iluminación para tener comprensión de cosas extraordinarias y maravillosas por ejemplo comprender la redención es por medio de una revelación una revelación del Padre conocer a Jesucristo es por medio de una revelación o de la revelación por lo tanto mis amigos queridos mis hermanos a veces la revelación viene por un sueño por ejemplo como lo dice en el capítulo 2 versículo 12 del libro de Mateo a los a los magos le vino esta revelación pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen Herodes regresaron a su tierra por otro camino de modo tal pues que la revelación te puede venir por una visión la revelación te puede venir por un sueño la revelación te puede venir a través de la palabra de Dios la revelación te puede venir a través de una manifestación extraordinaria del Espíritu Santo gracias gracias damos al Dios eterno al Dios todopoderoso por esta maravillosa oportunidad que se me ha ofrecido de poder participar en este discipulado que Dios les bendiga Dios les guarde y manténgase allí día por día recibiendo esta ricura que Dios les bendiga muchísimas gracias pastor Mago que alegría poderla tener usted en el discipulado cuántas personas estuvieron anotando todas estas consejos de la palabra de Dios y a través de estas preguntas y respuestas de la Biblia que todo santo debe conocer ahora Marlene tenemos en este momento dos comentarios por aquí aquí tenemos el primero adelante Marlene con el primer comentario caramba y dicen digan las cosas como son bendiciones Marinas 3 presente que Dios bendiga la gente de Marinas 3 ¿sabe quién está en Marinas 3? el pastor José Luis Gil es un pastor que es ciego ciego pero de la vista Dios mío pero ese es más que otro Dios santo que Dios bendiga el pastor José Luis Gil allá en Barina estado Barina Venezuela ahora con la otra con el otro comentario adelante Marlene Richard Premio hola Dios les bendiga saludos de Caracas 3 la urbina que Dios bendiga mis hermanos de la misión Caracas número 3 en allá en la capital de nuestro país Venezuela que el Señor les bendiga contento de que ustedes estén en este discipulado en el nombre del Señor Jesucristo y permite al Señor que usted haya tomado apunte haya anotado todo en el nombre del Señor Jesucristo porque hay que anotar porque lo que está escrito escrito está y usted lo puede repasar en cualquier otro momento lo puede repasar en el nombre del Señor Jesucristo estamos llegando ya al final de este discipulado por hoy así que Dios me le bendiga pero no se lo pierda el próximo usted tiene que seguir siendo discipulado por el Señor y a través de la escritura el pastor puerta dijo yo me voy a volver invisible y cuando yo me vuelva invisible Maleni entonces apareció usted y apareció yo también claro también somos discípulos de lo invisible así que entonces nos volvemos invisible y aparece al pastor puerta hermano puertas ¿cuál es la diferencia entre un sueño y una visión? los sueños son con los ojos cerrados estás dormido mientras que la visión es con los ojos abiertos estás viendo como una película como un video yo he tenido visiones y he tenido sueños y te digo que la diferencia es bien marcada porque en los sueños tú 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 sabes que no es una realidad aunque parezca pero en la visión uno se uno vuelve en sí asustadito asustadito en la visión es como si estuviera en la presencia de Dios es algo impresionante yo te recomiendo que cuando tengas sueño cuentes el sueño porque puede ser que Dios te está hablando que te está enviando un mensaje y tú no lo comprendes y cuando tengas una visión si la visión te pone grande grande por allá no se lo cuentes a todo el mundo porque hay gente que son envidiosos y después te van a coger la manía y te van a estar persiguiendo José era un soñador y él tenía sueños y tenía visiones y sus hermanos lo aborrecieron por causa de su comunión con Dios ah pero todo se cumplió los sueños y las visiones que él había tenido que iba a ser grande que Dios lo iba a honrar todo se cumplió aunque sus hermanos lo vendieron por envidia querían matarlo todo se cumplió porque cuando Dios habla él cumple su palabra ninguna religión puede cambiar tu ser hasta creer en mi Cristo de que lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser ¡Gracias!